Saludos bibliófilas y bibliófilos. Lattberg se sumerge en un thriller psicológico magistral con El Mentalista, un libro que amalgama de forma hábil los intrincados misterios y la complejidad de la mente humana. Con esta novela, la autora nos sumerge en un escenario rural de Fjallbaka, un lugar que ya ha sido el telón de fondo para varios de sus trabajos anteriores. En esta ocasión, se centra en el intrigante y oscuro mundo de la mente y las motivaciones humanas. La trama gira en torno a Christian Tidell, un escritor que enfrenta una serie de acoso anónimo en forma de cartas amenazantes. A medida que la tensión crece y el misterio se enreda, Lattberg presenta a los lectores una amalgama de personajes, cada uno con sus propias capas de secretos y motivaciones. La caracterización detallada es una de las fortalezas de la autora, permitiendo a los lectores explorar las complejidades de cada individuo, sus relaciones y sus historias. El enfoque de Lattberg en la exploración de la psicología humana se convierte en el hilo conductor que teje la narrativa. Los personajes están plagados de conflictos internos, deseos ocultos y secretos enterrados que se entrelazan con la trama principal. A través de estos complejos meandros de la mente, la autora crea un paisaje emocional que complementa el suspense y la intriga de la historia. El ritmo de la narrativa es hábil y envolvente, manteniendo a los lectores inmersos en la trama con giros inesperados y revelaciones impactantes. La forma en que Lattberg dosifica la información contribuye al misterio, manteniendo la intriga en cada página. Además, la ambientación de la historia en la pequeña comunidad de Zheilvaca añade un elemento adicional de claustrofobia y tensión, donde todos parecen conocerse y los secretos acechan en cada esquina. La construcción de la historia es meticulosa y detallada, con múltiples hilos narrativos que se entrelazan a la perfección. Los saltos temporales no solo agregan profundidad a la trama, sino que también ayudan a revelar lentamente los secretos de los personajes, creando un impacto emocional significativo en la historia. La prosa de Lattberg es efectiva y fluida, permitiendo una lectura ágil y absorbente. Además, su capacidad para crear atmósferas inquietantes, y para mantener la tensión a lo largo de la historia es notable. Los diálogos son realistas y sirven para desarrollar aún más la psicología de los personajes, sumergiendo al lector en sus motivaciones y pensamientos más profundos. El mentalista es una novela que va más allá del mero entretenimiento, adentrándose en los rincones más oscuros de la mente humana. Camilla Lackberg ha tejido una historia intrigante y compleja, repleta de suspenso, intriga y profundidad psicológica, que cautiva al lector desde la primera página hasta el sorprendente desenlace. Es una obra que demuestra la maestría de la autora en la creación de historias intensas y ricas en matices, destinadas a satisfacer a los amantes del thriller psicológico. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tus libros VIP.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.